Lleva en Covejas, señores, tome sus previsiones, este pronóstico está destinado por todos estos días que va a estar así con lluvia, vamos a estar con lluvia, ya es por ello que nosotros queremos que usted tome sus previsiones. A continuación nos dejamos con estas imágenes de algunas calles y avenidas. ¿Qué puedo decir? Esta carretera no es fea, es feísima y que yo conozca, recién se le ha hecho un mantenimiento el año 2009. Del 2009 a esta fecha nadie ha incursionado, ni la alcaldía, ni la gobernación, ni camino, ninguna instancia que podrían ser competentes para arreglar o no lo han hecho. Como ustedes verán ya se está cerrando incluso. Es una pena que la misma comunidad como es Alto Bahía no tome cartas en el asunto y puedan presionar de alguna manera para que se haga el mantenimiento correspondiente. Es una pena, nosotros todos los años hacemos campamentos acá en Alto Bahía, a la izquierda entrando y albergamos a más de 200 campamentistas. Imagínense el sacrificio que ellos hacen para entrar hasta este lugar. La vista está inaccesible prácticamente, por eso manejamos carritos con doble tracción. Los sencillos no pueden llegar y ese es un gran problema. Efectivamente en estos casos sabemos que la alcaldía y la gobernación están con problemas económicos, pero para hacer una pequeña diligencia de esta naturaleza sería muy importante que lo hicieran en este momento. Yones Reyes Yones Reyes